Hola mis chicos hermosos de Quinto Básico, ¿cómo están? Habla la profesora Maribel, comenzamos a explicar la semana 23 en la asignatura de Ciencias, con esta linda imagen Recuerden niños, la frase yo quiero, yo puedo y soy capaz Si yo quiero, voy a poder y también voy a ser capaz de realizar todos los sueños que nosotros nos proponemos, así que a trabajar muy duro por todo lo que queremos ser el día de mañana El objetivo de esta semana será conocer circuitos eléctricos simples y los elementos que lo conforman, entonces el tema central serán los circuitos Las actividades de esta semana, semana 23, serán activar conocimientos previos Escribir información de circuitos eléctricos y sus elementos También vamos a leer en el texto de estudio la página 173 En su cuaderno van a rotular imagen y responder algunas preguntas Con esas tres actividades nos vamos a centrar en esta clase Son las que van a realizar en el cuaderno pero antes vamos a activar conocimientos previos aquí en el video ¿Qué necesita una linterna para funcionar? Con esa pregunta ustedes van a abrir todas sus antenitas y van a intentar responder antes que yo lo haga ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se necesita para funcionar esta linterna? Primero tiene que tener un circuito, ¿cierto? Un circuito eléctrico En ese circuito eléctrico hay electrones ¿Sabían ustedes? Vamos a necesitar entonces para que funcione esta linterna todas estas imágenes que ustedes ven aquí A esto nosotros le llamamos elementos y los vamos a ir conociendo con sus nombres y también con la función que tiene cada uno de estos elementos en el transcurso de este video Atención Van a escribir entonces en su cuaderno la definición de circuitos eléctricos y también los elementos de este circuito Cada elemento lleva entonces una función Ustedes van a tener que también escribirlo en el cuaderno para que este circuito pueda alumbrar y pueda funcionar Vamos a tener que tener todo esto en el momento de realizar un circuito ¿Qué son los circuitos? Se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica Este recorrido se inicia en una de las terminales de la pila La pila si se fijan lleva un terminal en la parte inferior y otro en la parte superior y este pasa a través de un conducto que es un cable de cobre principalmente y llega a la resistencia que es el foco o el receptor y este consume parte de la energía eléctrica y entonces continúa después por el conducto llegando a un interruptor y que regresa a la otra terminal de la pila entonces a la otra parte de la pila ¿Qué elementos tiene un circuito eléctrico? Los siguientes Un generador Un generador es el que produce la corriente eléctrica por ejemplo una pila o una batería Hay cables Estos cables también se les llama conductores Estos transmiten la corriente eléctrica desde el generador Desde aquí se van con corriente eléctrica hasta acá hasta un receptor El receptor puede ser una ampolleta ¿Cierto? O también otros elementos Estos transforman la corriente eléctrica en luz en movimiento o en calor generalmente También tenemos otros componentes pero un interruptor es muy importante en cada aparato que nosotros tenemos porque este controla cuando circula la corriente o cuando no circula Si está abierto o está cerrado va a tener circulación o no de corriente Todos estos elementos son muy necesarios para formar un circuito eléctrico simple Una vez que terminen de escribir todo esto pasamos entonces a leer la página 173 del libro para poder continuar respondiendo algunas preguntas Aquí nos vamos a poner a prueba Tenemos entonces la fuente de energía Tenemos conectores Tenemos interruptores Y receptores Vamos a ver aquí Donde Según lo que ya vimos recién en la imagen anterior Ustedes fueron viendo Cómo se llamaba Esto Cómo se llama Esto Y cómo se llama Esto que está acá Y también Estos cables ¿Cierto? Cada uno de ellos lleva un nombre particular Acá tenemos todos estos nombres y también están en el libro de la asignatura Fuente de energía ¿Cuál de estos será la fuente de energía? Adivina Muy bien Esta es la fuente de energía La pila o la batería Conectores ¿Cuál de todos estos será conector? Muy bien Los cables son los conectores Ahora el interruptor Esto que está acá es interruptor Y lo que nos queda por acá entonces son receptores los que reciben la energía y la transforman ¿Cierto? En energía lumínica en este caso y calórica Sigamos entonces Ahora vamos a ver un circuito eléctrico simple que contiene entonces el interruptor el generador conductores eléctricos que por lo general son cables de cobre y también tenemos el receptor aquí que es la ampolleta ¿Ok? Y aquí funciona también con una batería Si se fijan pasa por aquí va hasta allá luego se transforma la energía en energía lumínica toda esta energía que va por acá ¿Ok? Si nosotros apretamos el interruptor entonces se abre una compuerta y se logra encender la ampolleta de esa manera funciona Ustedes pueden hacer un circuito eléctrico en su casa busquen algunos aparatos como estos que están acá y van haciendo su circuito eléctrico también pueden probar con otros receptores ¿Ya? Acá tenemos la simbología para un circuito eléctrico Ustedes para responder la actividad número 3 de la pauta de actividad de esta semana tienen que primero ver la simbología también está en el libro de la de ciencia la simbología ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto de acá? La simbología que tenemos aquí representa entonces a un receptor o una ampolleta ¿Ya? Acá tenemos el interruptor y acá tenemos la pila o batería que es un generador de energía ¿Ya? Repasemos entonces aquí este que le da entrada a la luz o corta se llama interruptor batería receptor perdón y acá está la batería de esta manera se tiene que representar ustedes van a tener que rotular en su cuaderno una imagen que está parecida a esta y van a tener que poner los nombres ¿Ok? Son muy fácil siempre se va a representar de esta misma forma cada uno de los elementos de un circuito eléctrico Continuemos entonces ¿Ven? Acá está la respuesta receptor elemento de control que sería el interruptor y el generador o batería y el conductor son los cables que están aquí alrededor no se olviden acá poner también el nombre de los cables que son conductores Acá tenemos tipos de circuitos que no es el tema de esta clase pero quise mostrarlo ¿Ya? Ustedes tienen que saber que hay tipos de circuitos Hoy en esta clase vimos que que es un circuito eléctrico y los elementos que este circuito eléctrico tiene Los elementos los vimos con un circuito eléctrico real y también con simbología Tienen que saber esos dos de esas dos formas reconocer entonces un circuito eléctrico y los tipos de circuito eléctrico que hay son en serie cuando vamos dando la vuelta completa y acá tenemos un circuito eléctrico en paralelo cuando tenemos líneas paralelas esto está en paralelo con esto y esto está en paralelo con lo otro de acá y esto otro de acá en paralelo también ¿Ya? Entonces tenemos acá los mismos elementos pero la llegada de la electricidad va a ser de una manera diferente se va a distribuir entonces en estas tres ampolletas entonces va circulando siempre desde lo negativo a lo positivo vamos por aquí circulando en esta dirección ¿Ya? aquí también la pila acá está al revés por lo positivo está en este sector por lo tanto vamos desde aquí dando la vuelta hasta allá no olviden eso niños siempre va de lo negativo a lo positivo una circulación de electricidad y para que haya electricidad debemos necesariamente tener electrones circulando por todo este sector todo esto que está aquí son los electrones que se van moviendo ¿Ya? para realizar la última actividad la tercera ustedes tienen que leer este párrafo yo subrayé las cosas más importantes que pude encontrar en este párrafo van a leer esta página 173 y van a ver el impacto que tiene en la ciencia la tecnología ¿Cierto? ¿Qué es esto? un microchip ¿Cierto? un microchip que ocupan los celulares y que ocupa la mayoría de las tecnologías que hay hoy en día las tarjetas de crédito por ejemplo también tienen microchip ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y cómo es un microchip? la invención de los circuitos eléctricos entonces cuando inventaron los circuitos eléctricos se pudieron inventar posteriormente los microchip ¿Qué es un microchip? entonces son circuitos integrados son circuitos eléctricos son circuitos eléctricos integrados ¿Ok? ¿Y para qué se ocupan entonces estos microchip para teléfonos inteligentes y para tablets esto es uno de los ejemplos que aparecen aquí pero se ocupa en muchísimos más ¿Ya? entonces esas son más o menos todas las actividades que vamos a realizar esta semana espero les haya quedado muy claro y también espero que hoy te pase todo te pase de todo y que todo sea bonito ¿Ya? que tengan un lindo día mis niños queridos un abrazo grande